Hoy tenemos esta Silverado, es una 2006 con motor 5.3, es una camioneta de aquí del vecino, no me dijo que le echara la mano a checarle que traía un código, vamos a usar nuestro escáner, recuerden que solo para eso se necesita el escáner a fuerzas, no importa otra cosa, no importa que seas el mejor mecánico, necesitas esta herramienta que es el escáner, nadie puede adivinar, no más por adivinar, bueno a menos que yo sepa. Y vamos a ver que trae la luz encendida, todo mecánico tiene que tener este escáner básico, este es un básico, no es uno de lujo, vamos a prender la llave, abrir el switch nomás, vamos a abrir el switch, como vean la luz del check engine prendida, vamos a ver que código nos da, ok. Estamos esperando. Tiene dos códigos, uno de dos dice, el primero es PO332, el NOX SENSOR CIRCUIT está abajo del banco 2, ok. Vamos a ponerle aquí para ver el otro, ok. Aquí está el, el segundo, que es lo mismo, ok. Vamos a desconectar esto, vamos a ver si hay algún problema para prenderla, no más. como ven, no no se siente ningún problema, no tan, tan malo ni nada. miren la aguja del aceite también está está dañada está marcando que está hasta arriba solo ya que vamos a andar ahí está el sensor del aceite también de la opción del aceite entonces ahí vamos a cambiarlo también no se siente que esté mal ahí está el código todavía no empieza a hacer tantos panchos en este tipo de motor para quitar el sensor que vamos a remover es más un poco más sencillo que la que la ford quiten el la manguera del aire que es la del filtro del aire de ahí vamos a quitar las tapas y desconectando los conectores recuerda que cuando hacen este cambio es se le recomienda que quiten el sensor del aceite también como vieron ahí no servía el sensor del aceite entonces eso es lo que vamos a hacer vamos a cambiar el centro del aceite ojo peligro en este tipo de carros comienzan más nuevas limpien el trono body el cuerpo de aceleración solamente por fuera sin mover la mariposa para nada porque si lo mueven se les va a desprogramar y para reprogramar lo vas a necesitar un escáner que a veces no todos los escáner cuentan con esta habilidad de reprogramar el cuerpo de aceleración te recomiendo que no lo toques para nada no más limpiarlo así por fuera con el spray ese que es especial para el cuerpo de aceleración y pero no 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 lo muevas no abras la mariposa no lo no le muevas nada de eso porque no te vas a acelerar lo que pasó en esta que yo lo hice y yo no tengo ese escáner y ya cuando no iba corriendo andaba actuando mal como se aceleraba se desaceleraba y así entonces a lo que hice yo no más se fue la corriendo poco a poco más y hacerle unas manualmente la reprogramación pero ya ni recuerdo cómo que se lo hice pero búsquenlo por ahí pero de recomendación no lo hagan si no tienes el descarga apropiado para hacer ese tipo de d de rectificación del cuerpo de aceleración ok recuerde que siempre deben de desconectar la batería antes de empezar a remover cables y ya inspección en cualquier manguera cualquier línea que vean que está ya deteriorada como una manguera de la gasolina como una de vacío de de vacío mangueras de vacío y la reemplazan de una vez así como le digo en este cuerpo de aceleración no se les va a ocurrir abrirlo con la mano ok nomás limpianlo así con una toalla con el la toalla esa para para limpiar carros y con el spray que es especialmente para el cuerpo de aceleración y es todo aquí está una manguera de el anticongelante que pasa por aquí por el terror bar y que es el cuerpo de aceleración se la voy a quitar y una lo va a poner a un lado que ahí siempre va a tener poquita agua a mí te moverlo sacarlo poquito miren ahí está le quité un lado una necesidad de quitarlo completo si no quieren y quería quitarle esa línea también pero dije a mejor no me lo pongo lado entonces ya de ahí ya quiten todas las tapitas saquen fotos antes de andar desarmando todo para que se recuerde dónde va todo exactamente y así se les hace más fácil yo creo que la cuarta vez que quita un un intake manifold intake pero en la chevro que es la segunda vez está todo fácil más siempre y cuando los clips esos de los conectores recuerden que esos van así medios tienes que sacar primero el azulito hacia arriba y luego ya le presionas el conector y luego sale ok si no nomás sale así no tienes que sacar el con el plástico sucede primero para arriba y luego ya sacas el conector completo presionando lo hacia adentro es lo que más se batallé porque no sabía cómo van los conectores conectados ahí como y ahora les digo con cuáles estoy diciendo lo traté de hacer lo más claro que se pudo pero a veces me falla en una que otra cosita pero lo que le digo miren ese cosito sus clips azules salen primero tienes que abrirlo hacia afuera primero y luego ya sacas el mira ese ese es el que les decía yo y luego ya nomás le abres poquito el clip con el desarmador y lo sacas el resto y le vuelves a meter el clip para que sepas ya nomás cómo va instalado miren como aquí yo no sabía cómo iba si iba por un lado por el otro pero nada más queda de un solo lado y lo vuelven a poner más para que sepas cómo es cómo va pero ese clip ese cosito azul deben de sacarla primero antes de remover el otro el conector mismo esta es la vacuum de los frenos del booster es el vacuum la línea hay que desconectarla también esta es la conexión de la gasolina quiten el clip poner a un lado y para eso se va a ocupar uno de estos son los paro va a ser el azul hay diferentes sizes son de plástico y trate primero con el rojo pero lo empujan hacia adentro y el otro no quedó miren entonces si no queda usen ustedes pues el azulito ya con el azulito está más delgado el azul o el sí sí este miren ahí está el azul opresión hacia adentro la manguera también hacia adentro y mismo tiempo la saca como quiera pongan un tapón para que no se ensucie nada le puse eso no necesitan quitar los rojas los rieles de inyectos ni nada miren esto sé que les digo bien tiene que quitar la cosita azul el clip para poder tener acceso y sacar el la conexión del inyector miren ahí está vale que les haya visto un poquito más claro luego ya de ahí salta en el otro pero ahora voy a usar el desarmador plano porque ahora es el plano lo presionó y como mucho cuidado que no se les va a quebrar y hay que reemplazar el conector ahí está ok es que le pongo su parte de otra vez lo puse al revés para de va del otro lado ya lo sacó por acá me quedé le figuré yo estando para que se den una idea no no crean que yo lo lo hice a la primera todo ahí como ven la viendo a cómo va cómo va ahí está es la manera correcta ahí está ok así nos seguimos con todos los conectores desconecten los los de los inyectores ahora vamos a quitar los tornillos del del índex manipul son por qué son 10 milímetros todos y pues es lo que le hice a la camioneta este después de esto quedó al 100 cuánto se cobra este jales no sé como unos 300 400 dólares más las partes ok él se los dejó déjenme les dejó un ratito en lo que estoy quitando lo demás ok entonces los tornillos esos recuerden que hay que limpiarlos todos ya cuando lo vuelvan a poner y ponerle de este el a en la rosca el el red locker que es un rojo esto es para que evite que se con el tiempo con la vibración se vayan desaflojando los tornillos luego tengas un una fuga de aire en el índex manipulado ya que vas a quitar el el cómo se llama el 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 índex manipulé este límite si tú quieres y ves que la camioneta andaba ya con muchísimas millas es preferible también cambiar en los empaques a los inyectores que son las ligas que son unos o rings que lleva unas ligas redondas en los inyectores y eso también se recomienda que los reemplazas cuando quitas esto así hay más parece con cuidado que no se les vaya a quebrar como esta línea que tengo aquí es de vacío es de vacío esta que trae el tapón verde hay como que le juegan un poquito ahí esa que no la pude quitar desde mero atrás estaba muy atrás por eso nomás le estoy moviendo ahí si la quebran tienen que reemplazarla pero tenga mucho cuidado es lo único que más ahí se ve que yo como que le di vuelta al al intake así miren para darle vuelta así los tornillos que llevan el índex ahí déjenselos porque esos se supone que ahí se quedan pero ya cuando lo saquen y todo ya lo cambian todas los también las las ligas que llevan los tornillos eso hay que reemplazarlo también el mío te lo voy a decir cuál fue la falla que tuvo este el sensor del nox sensor de esta de esta camioneta pero te se van a fijar porque así estaban miren así está donde es medio se ha ido destapados ya con el tiempo nomás la liga de que caliente y todo que ya se destapan solos y que lo que pasa cuando se destapan solos empieza cuando llueve y pasan los charcos y eso ahí donde va entrando agua al ascensor ese es el nox sensor es el de la que va pegado para la pared del del motor ese es el sensor del banco que nos está mencionando el código y de este lado no lo dice pero ya que van a andar ahí reemplazcan o también y se reemplaza también con todo y el conector nuevo ok ahí ahí tapen todos esos ahí todos esos los los puertos de los del motor ahí como ven donde va a los inyectores hay que taparlos lo que voy a hacer primero es limpiarle voy a limpiarle primero antes de quitar los los sensores para así que cuando los pongan no esté todo lleno de suciedad y todo eso te lo voy a enseñar donde sale empiezan a agotear el nox sensor que indica el 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 escáner es el de mero atrás de ejemplo hay que tapar todos los orificios para que no les caiga nada dentro de suciedad ni nada de eso siempre les pongo yo una toalla de papel pueden usar las de garra no más procuren que no se les olvide que se les vaya a quedar ahí porque entonces si van a tener problemas ahí está miren ahí tengo todo entonces el sensor que está diciendo el escáner que está mal miren como ven ahí le estoy soplando con una sopladora que es lo que sale agua lo que pasa que el sensor está hundido en agua y es por eso que ya no está trabajando correctamente le mando decía la computadora que malas señales que ya no está trabajando y por qué porque se llenó de agua entonces vuelvo a enseñar y eso que tal no lo destapo dejen que lo destapo esta mal pérmela así por arriba que tanto es es pura agua ok yo lo que hice es primero secar todo hacerle limpieza y después ya que esté todo limpio entonces fue que ya empecé a cambiar todas las partes miren no sigue saliendo de agua y ese es el problema con eso para evitar eso pues ahorita van a mirar cómo lo hice arregle para evitar eso mira te les voy a enseñar de más cerquita mira ahí está el sensor el NOX sensor el banco 2 déjeme ver si dice el banco 2 ok entonces si como ven está lleno de agua así se ve cómo está como un pocito lleno de agua y miren no se les va a ocurrir quitar el sensor con todo eso ahí puesto lo que vamos a hacer es secar todo y también recuerden tener todos los orificios tapados del intake para que no se les vaya a pasar nada de mugre ni nada de eso y el de acá de este lado del sensor 1 que es el del frente del motor el NOX sensor ese está pues es correctamente bien porque está exquisito pero el que está para el lado de la pared donde va el motor miren ahí está ya ven todo el charco de agua ese es el sensor del NOX sensor banco 2 este mero que va pegado hacia hacia la pared donde va el chofer y el otro que está sequecito es el banco 1 NOX sensor del banco 1 o sea lleva 2 pero hay que reemplazar los dos ya que ahorita es todo eso de ahí vamos a reemplazarlos aquí están los empaques que vamos a reemplazar también del intake una limpiadita ahí con brake cleaner yo lo que uso es siempre el limpiador de zapatos balatas el spray ese una pasadita miren estos son los que según protege para que no entre el agua ni nada de eso miren estos son los empaques pero pues son como esponjas entonces como quiera va a entrar no importa que pues es una esponja absorbe pero no absorbe todo ya cuando está muy mojado deja pasar agua poco a poquito y más en los días que no más está lloviendo nada más es cuando sucede esto bueno vamos a seguir con lo que dijimos con la limpieza miren como voy a sacar toda el agua de aquí no voy a sopletear todo recuerden tapen todo alrededor dejen que más le puedo meter el aire ahí pues en el compresor de aire mejor si quiere yo más tenía hasta la mano pero pues ahorita voy a limpiarlo con la línea del compresor de aire más fácil más rápido tiene más fuerza pero hay que hacer limpieza primero recuerden que no este no tiene tanto no es tan difícil como cambiar el de las el de la for del mismo año que es 2006 el de la for es más más un poco más batallos y yo nada más bueno más partes es todo son más partes y creciendo más fácil bien escrapeen todo con una escrapeadora limpien limpien no tenga nada mucho adentro de los edificios como que ahora tenemos tapado pero igual ahí estamos limpiando para que quede al 100 y aquí pueden también usar el break cleaner aquí también yo usé el break cleaner y usé también el zippon para limpiar las superficies mira ya vieron como me quedó pues no me quedó que ahí que dijeran ay que bruto pero pues ya vamos a empezar a ya está limpiecito todo vamos a empezar a limpiarlos vamos a limpiar y así a sacar los sensores los knock sensor el 2 y el 1 miren le estoy poniendo nada más aire con el compresor con la bandera para antes de que lo quite no le caigan ninguna impureza no como se dice ninguno tenga nada de basura ni agua adentro ahí está limpiecito todo alrededor si ahí está miren ese que está bien está bueno es recomendable quitar el bueno lo que dice el fabricante que reemplazar los cables porque como se van tostando y eso entonces ya vamos a quitar los knock sensor y vamos a reemplazar también las conexiones eso viene en otro paquete solamente todo el cable completo y eso para quitarlos yo usé dos muy seguros como de este palillo es el este y luego porque no me cabían los dedos tengo los dedos a chicha y bueno déjenme agarrar un desarmador plano para empujarlo con un lado y luego con el otro hay unas pinzas especiales para estas como de punta para que también lo hagas así pero yo no las tenía una las busqué voy a usar el desarmador plano nada más con el con el otro delgadito que estoy usando el rojo ahí escuchen la tardanza ahí está miren presionamos los dos lados y los sacamos al mismo tiempo ahí está uno y luego vamos a sacar el sensor el sensor de otra les enseño que medida es vamos a quitar el que sigue ahí está ahí está miren los conecte de arriba y este hay que reemplazarlo también ok ese es 22 milímetros la medida hay como creo que es 22 es de impacto pero estos no van muy apretados no están muy apretados ahí van al llegue nada más ahí está la primera miren ese se ve limpiecito, intacto que claro que está bien porque el único que marcó fue el de atrás pero luego vamos a reemplazar los dos como quiera ya que estamos aquí tenemos todo abierto ahí está miren el que usé miren 22 milímetros para quitar el sensor miren este sensor es el que nos marca el escáner y dice que hay bajo voltaje porque porque está todo mojado y oxidado ya miren ya ese es el problema pero reemplazcan los dos limpien bien ahí miren como estoy sacando toda la suciedad todavía de ahí que quite el el sensor que no se les vaya a quedar ahí una servilleta ni nada de eso porque entonces ya no va a servir ahí háganlo tranquilamente pacientemente y háganlo bien saquen fotos para que lo vuelvan a mirar y que no se les haya olvidado algo ese es el número de sensores del NOX sensor el de los dos lados de enfrente y atrás es el mismo número de parte porque es pues hacen lo mismo los dos el sensor de como se dice en español sensor de pulsos ya no más va así puesto nada más no tienen que ponerle nada a menos que quieran ponerle teflón yo no les puse nada antes les voy a poner este recuerden que no van tan apretadísimo no sé cuánto es el las libras que lleva pero yo no las puse porque como también aflojaron bien fácil eso entonces así los voy a poner después de esto ya los apretan bien con el dado y luego seguimos con el empaque el conector ahí está cables del sensor dice NOX sensor harness golpear golpeteo de los sensores golpearte si así si ya hice en español según nuevecito bonito ahí se parece que no corta cable ni nada ya venden las dos conexiones para ponerlas junto con las empates que lleva que cubre ahí los sensores NOX sensor para que no se le entre tierra o agua como quiera yo voy a usar doble doble protección para que no le vuelva a entrar agua y que dure un buen tiempo ahí están las conexiones ahí están las conexiones el delgadijo es el que va para allá me los conectamos y ya estos van un cadáver y así lo pueden poner otra vez igual pero yo le voy a poner toda la silicona así encima para que no con el tiempo no le voy a entrar otra vez agua y más que nada es el de abajo el NOX sensor número del banco 2 es donde siempre le cae todo el el cuchitril ok ya vienen en en estos ya vienen no hay pierde porque cualquiera de los dos cables es igual pero ya vienen en 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 formación para que cual va atrás y cual va adelante ya que pongamos eso también voy a poner acuérdense que voy a poner el el sensor de presión del aceite y es el que va hasta la mera esquina ok si que va a la mera esquina es el sensor del aceite ahora este sensor del aceite viene con un otro empaque en otro empaque pequeño en compañía de otro pero yo no se lo puse porque no ocupo en el este que yo le está quería ponérselo porque no trae tampoco el sensor viejito tampoco no traía esa parte el el número de dado es para cambiarlo este es uno dieciséis creo ahorita a ver si se se muestra en el video de que medida es ya disculpen que no di las medidas con ahí a lo que deben de ser pero como yo también cada vez que arreglo algo pues el dado que quede es el que le pongo y si no pues ya como tengo de a muchos no no hay problema siempre hay uno que quede que es un un dado profundo así como es el largo para poder sacarlo y parece de igual también como un no extenso miren así es el del sensor del aceite ahí está miren ya se ve como que era fregadón recuerden de ponerle de este sellador de roscas ok que así como vieron que los que quitamos también trae esas linecitas rojas ese es el sellador de roscas eso se usa para que no para que no no se vaya aflojando con el tiempo no lo deje que se afloje ahí está al lado lo apretamos y ya y que sigue y eso es lo que se cambia cuando haces un trabajo de estos ok ahí está sensor del aceite y ya lo malo asegúrate de que esté limpiecita la entrada y lo conectas ok que quede todo limpiecito tu área de trabajo este es silicón azul que lo estoy poniendo nomás así a las orillitas para que el agua no no se estanque ahí y que se siga corriendo hacia atrás ok es tocho morocho ok porque acuden que es lo que pasó cuando se le metió el agua casi nomás de ponerle al que está atrás hasta el último que es donde se le entra el agua ok ya después de aquí recuerden hay que limpiar hay que quitar los empaques viejos dale una pasadita nomás con una escrapeada y ya que tiene mucho carbono aquí puesto y que no se los vayan a ensuciar los inyectores recuerden y si no cámbienselos o nomás cámbienlos no pues si es conveniente que los cambian yo no se los cambié sigo trabajando bien verdad y eso depende de ustedes aquí están los empaques más que nada yo nunca los he cambiado para que les he hecho mentiras siempre ha jalado bien la troca ahí está de los empaques hay unos que van así así es como el que lo traía y hay otros que van pegados del allá del motor primero y ya pero que yo le puse así como los que traían como que les duró bastante millas pues tiene ciento ochenta esta troca algo así ya me acuerdo ahí le enseñé al principio entonces nadie me ha dado servicio de del intake ni nada recuerden sacar todas las las cositas para antes de las tapaderas que pusimos en los orificios del del intake no se les quede ninguno recuerden no se los voy a olvidar y se les queda uno entonces se les va a tapar y van a tener mucho problema ok ahora vamos a voy a vamos a poner el intake en su lugar y pues ya es todo lo demás ya está papita ahí está no quite ningún inyector ni nada solamente los puros los puros conectores de los inyectores fue todo y todas las conexiones de arriba y los harness que había está todo el cableado recuerden nomás saquen foto y ya van poniendo todo en su lugar tranquilamente ahí está metí la manguerita esa de vacío de vacío para hay con cuidado que no se los voy a quebrar porque va bien derechita ahí está recuerden de poner bien las mangueras del antifreeze las esas que van ahí abajo del trotter body que es el cuerpo de aceleración para que no los vaya a liquear todo ponganlo a mano yo ya tengo estos estos rachis que son eléctricos me hacen el trabajo más fácil miren que tanto espacio hasta me puedo sentar aquí y hacer el trabajo bien fácil eso es una de las ventajas que tiene chevy cuantas 2006 ya los nuevos modelos ya no sirven creo y pero estos modelos muy buenos para trabajar en ellos ahí está recuerden que deben de buscar el el orden de de apretar los tornillos del inter porque llevan un orden empiezas desde el medio empiezas un lado que es el número uno en medio y luego te vas al otro lado del mismo al mismo nivel es el dos y así lo vas empezando de de en medio hacia afuera irlos apretando primero los aprietas con la mano al tope con la mano recuerden con la mano no está hablando con el rache con la mano y luego ya los le das otra apretada con el con el rache enseguidita y van a creo que llevan no les quiero decir cuánto lleva de de libros porque no no recuerdo pero yo siempre le llego al les doy al llegue pues recuerden si no lo apretan bien como debe ser en en posición como este de medio para afuera no les va a quedar bien y les va a tener les va a quedar un una fuga de aire ok un vacuum living y ustedes no quieren que les pase eso son papelense vayan y chequen el manual cuántas libras lleva si no saben tantearle yo porque ya le tengo el tanteo miren ahí le estoy dando el tanteo con uno más a todos con la mano y ya voy apretando todo pero ya les tengo yo la la medida no tan perfecta pero ahí está o quién sabe a lo mejor queda perfecta nunca he tenido problemas de que me queden ya últimamente un problema con con los tornillos mal puestos recuerden que los tornillos siempre deben de meterlos con la mano primero porque si empiezan a meterlo si lo meten mal o algo y lo meten a fuerza ya se les va a dañar esa esa rosca de control y el tornillo y les va a costar para volver a hacer otro igual tómense su tiempo papélense ténganse su manual porque en su manual dice cuántas libras lleva cada en el manual de su vehículo tienen que comprarlo se lo meten en la autopartes ahora son carquest o'reilly napa cualquier vez se encuentran los libros o lo buscan en internet yo casi siempre lo busco en internet que es de afri nomás le pongo el modelo de mi camionete le digo que cuál es el torque el torque el torque del de los tornillos del intake ya para ya me dice cuál es pero como les digo empapélense no me hagan caso a mí nomás yo les doy una idea de cómo va todo pero yo no lo estoy diciendo claro como yo hay muchísimas maneras de hacerlo diferente pero no hay a ustedes yo no más si es para entretenimiento es mi hobby no es mi trabajo es mi hobby pongan sus mangueras conexiones con las conexiones de los inyectores tranquilamente escuchando rolas mi esposa me hizo me trajo un helado me la lleve bien relax haciendo este trabajo y eso que estábamos en tiempo de calor que estábamos en tiempo de mayo junio junio ya están como unos 90 95 grados afuera pues bueno entonces ya que hayan terminado todo este jale de conectar todo denle siempre doble checada para que no se les quede nada ahí que no no se les olvide quitar el reemplazar el empaque del cuerpo de aceleración y quitar el la servilleta que dejamos ahí para que no le entre suciedad ahí está ahí mismo dejé los tornillos como miren miren las tuercas perdón pues para que no se pierdan miren ahí está que les quede bien sentado el empaque quitan la servilleta limpia el trobo lo vuelven a poner ahí como les dije yo nomás lo di una limpiada sin abrir cuerpo de aceleración pero les digo actuó un poco raro y en tuve que hacerle la reprogramación pero no hay necesidad de que muevan la mariposa del cuerpo de aceleración ok una vez se les digo pongan la manguera esta con unas pinzas de de punta pero de esas que van en ángulo ahí está a ver ahí está para que no les vayan a liquear ahí está la apretada también a la mano primero con las tuercas llegan con a mano y suavecito lo van apretando los tres al mismo casi al mismo tiempo uno, dos, tres para que vayan agarrando sentando igual pues y que no se les vaya masticar el el empaque vean su doble checadita y leve y ahí está nos seguimos con los demás step by step ahí está paso por paso ahí está la manguerita ahí está también lo otro que pueden reemplazar cuando quitan esto no me fijé si esta traía un el regulador de gasolina ahí pero ahorita la vamos a prender conectamos todo y esperemos que jale al llavazo y pues es todo muchas gracias si les gustó el video pónganle un like y si no como quiera póngaselo como quiera con entretenimiento comentarios a veces contesto los comentarios a veces no me lo sé a veces sí me lo sé por eso a veces no contesto miren las bujías se las cambié también todas las bujías sobre también chequen las bujías ya que andan ahí se las reemplacé por eso ya no les enseñé como las reemplacé pero ya las reemplacé todas cambié el filtro del aire del aire del aire del motor también como les estaba diciendo en los comentarios a veces algunos comentarios que me preguntan unas cosas y una no las sé por eso nunca les contesto y a los que les contesto es porque pues sé la respuesta vamos a limpiar también la el el como se llama el mas mas airs flow sensor que es el mas sensor lo vamos a reemplazar digo no reemplazar a limpiar nomas por esprayándole para este jale tenemos que dejarlo de perdido el 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 carro antes de prenderlo si vas a a por ahí el esto de perder una hora dos horas ok no le prendas luego luego ya vamos a poner todo las partes y pues ya no idiota es todo tocho morocho es todo lo que se jale se le hizo a esta camioneta el año pasado en mayo por ahí más o menos y hasta ahorita dice el vecino que anda el puro 100 trabajando perrón no hay fallas pues entonces hagan las cosas bien pasenlas solamente una vez y si ya le regalan algo bueno hay que no tratar de cometer el el mismo el mismo error dos veces asegúrense que todo esté perfecto denle doble pasada siempre que se puede no dejar nada mal y pues ya espero que os haya gustado el video nos vemos la próxima que tengan buen día feliz tarde feliz noche feliz año nuevo y recuerden ok le cambiamos el intake cambié las bujías cambié los sensores knock sensor y el sensor del aceite ahorita van a ver que ya bajará la aguja viene el sensor del aceite del nivel ok está todo bonito creo que no me sobraron piezas esta vez y pues ahí está fuga arre arre con la que barres y 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 ahí quedó ya que empieza a calentar miren la aguja del nivel del aceite ya está trabajando bien y las demás pues ahí van calentando también el agua y ya las revoluciones van bajando a su nivel que es correcto ahí estamos, nos vemos por la próxima saludos a todos a la gente que me sigue, muchas gracias primero gracias a Dios y despedida de ustedes bye bye